La cultura cultural, gracias por acompañarnos. ¿Sabían ustedes que muchos cócteles han sido inspirados en el cine? Bueno, muchas de las escenas icónicas de la televisión y del séptimo arte han estado acompañadas de cócteles predilectos que han marcado la personalidad, que han marcado la emoción y la rudeza de sus protagonistas. Más detalles en la siguiente nota. Los cócteles no solo son complemento estratégico de la cultura cinematográfica y televisiva, sino que a menudo se convierten en parte de la identidad de ciertos personajes y momentos memorables. Este de aquí ha sido con esta película, Breakfast at Tiffany's, que de hecho aparecen varios cócteles en esta película, pero este de aquí es como el más importante, que es una especie de martini, una reversión de un martini que es únicamente con gin y con vodka. Este de aquí está inspirado en los Locos Adams y es un daiquiri, una reversión de un daiquiri y hemos utilizado carbón activado para poder darle el color. Podemos recordar los elegantes martinis de James Bond hasta los extravagantes cosmopolitans de Sex and the City. James Bond tiene el Vesper Martini, el Vesper Martini que tiene tres partes de gin y una parte de vodka y media parte de vermouth. La escuela profesional Gourmet Bar presenta algunos cócteles que livaban los famosos. Vamos a realizar dos cócteles. El primero que vamos a hacer en este momento, porque es nuestra cristalería del French C-35, que ya lo vamos a ver más adelante se enfriando, va a ser el Godfather. Había una discoteca que era el Estudio 54. Esta discoteca tenía mucho auge, mucha gente iba a este lugar y se inspiraron en esta película para poder hacer un cóctel que fuera clásico, que fuera sofisticado, pero al mismo tiempo fuera muy simple. En la película Scarface, Al Pacino disfruta de un cuba libre, mezcla de ron, cola y limón. Otro cóctel es el Manhattan de Sex and the City, hecho con whisky, vermú dulce y amargo. Cada película o serie televisiva siempre tiene una bebida que se vuelve icónica.